¿Qué es el libro La Grieta del Medio? El libro es un libro llamado La Grieta del Medio que se presentó en la 45ª edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y también en la Feria del Libro de Mendoza. Y ahora vamos a hacer la presentación acá, en Los Cosos de al Lado, como les dije, Nipoli Tirugosho en 4061, este viernes 20 de septiembre a las 20.30 horas. El libro es una compilación de más de 90 ensayos, artículos y columnas escritas por Ariela a lo largo de los 40 años que lleva haciendo periodismo. Tiene que ver con la idea de materializar de alguna forma, o como él lo dice, estas son palabras de él, no mías, de darle cuerpo, de corporalizar al periodismo, de corporalizar la labor del periodista y también la opinión. Porque parte de la idea, que también se refleja en el título, La Grieta del Medio, tiene que ver con demostrar que la verdad no necesariamente es una sola, que la verdad tiene que ver también con la subjetividad de cada periodista y de cada persona en general, que tiene que ver con cómo se interpreta la realidad. Entonces, apunta a plantear una serie de cuestiones de historia, de relevancia política actual, de otros momentos de la política argentina, de la realidad socioeconómica en general, desde su perspectiva a lo largo de su trayectoria, saliéndose del rol de periodista detrás de una máquina y presentándose en forma de cuerpo, en este caso en la forma de un libro. Así que bueno, a reiterar la invitación, es en Los Cosos de Al Lado, 4061 de la Avenida Hipólito Yrigoyen, este viernes 20 de septiembre a las 20.30 horas.